Muy buenos días a todos y todas ustedes. Como ven, la Política Nacional de Vacunación, dirigida por el señor presidente, sigue. Estamos cumpliendo el objetivo que les presentamos ya hace 23 semanas, de disminuir la enfermedad grave y las defunciones ocasionadas por la COVID-19. Como saben ustedes también, y hemos comunicado en forma continua, se han vacunado a las personas más vulnerables, como son los trabajadores de la salud en la atención de primera línea, a nuestros adultos mayores, a las mujeres embarazadas, y también a los trabajadores de las escuelas en prevención al regreso a clases presenciales. Hoy en el pulso de la salud, que ya se inició con la presentación del canciller Marcelo Ebrard, cumplimos 21 semanas con la estabilidad de la actividad de la pandemia y el doctor Hugo López-Gatell mostrará en qué se sustenta, en qué estados existe un leve repunte y la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios guiados, como es conocido por la edad, y la vulnerabilidad. La maestra Delfina Gómez nos informará el estado que guarda el regreso a clases presenciales y finalmente el general Luis Cresencio Sandoval nos llevará por los elementos de la logística que aseguran la llegada de las vacunas al sitio de su aplicación. Muchas gracias.